Experto en salud señaló que las clases virtuales no tendrían mucho valor en cuanto a educación. Por esa razón se debe ampliar la cobertura de la vacunación contra la COVID-19 para que el reinicio de la misma sea pronta y segura. Justamente por eso le digo, ya va a venir la temporada de clases y ahí vamos a tener que definir con esquemas también cómo nos vamos a comportar con ellos. Hoy en día sabemos que las clases que no sean presenciales no tienen un valor muy importante en cuanto a educación en estos niños. Nosotros tenemos que aprender que esta enfermedad no ha venido a saludarnos, ha venido a quedarse. Y en ese sentido tenemos que trabajar con muchas mejoras y darle la mayor cantidad de cobertura para que la gente también se sienta segura, para que los profesores se sientan seguros y por el otro lado la comunidad total se sienta segura.